La ola mediática que ha seguido al lanzamiento de Paz a la página de Luis Fonsi ha vuelto a colocar a Adamari López bajo el foco público. Pero, mientras que la rumorología y las especulaciones dominan las redes, aparece una figura que brilla con luz propia, Carlos Carlitos Pérez. Este amigo cercano de Adamari no solo ha salido en su defensa, sino que lo ha hecho con una madurez que merece ser destacada. No estamos hablando de una defensa trivial o superficial, estamos hablando de un apoyo que pone de manifiesto la grandeza con la que Adamari ha manejado toda esta situación. Y es que en medio del ruido, de los chismes y de las voces que se alzan sin mesura, Adamari ha demostrado una vez más su fortaleza. Carlitos, como buen amigo y conocedor de la esencia de López, ha sido el altavoz de esa fortaleza, recordando a todos que Adamari no es solo un hombre que rellena titulares o una figura que se mueve al son de controversias ajenas. Así que, mientras el mundo sigue hablando, Adamari sigue siendo esa mujer que muchos admiran y pocos realmente conocen. Su amigo Carlitos es de esos pocos, y gracias a él, hoy podemos apreciar un poco más la profundidad y humanidad de Adamari López. Volvamos un poco atrás. Luis Fonsi, el ex esposo de Adamari, lanza paz a la página y de repente, todos los ojos están de nuevo puestos en ella. Pero aquí viene lo interesante. Mientras el mundo parece ansioso por escuchar cualquier tipo de declaración o comentario de Adamari, ella opta por el silencio, por la prudencia. No se trata de un silencio vacío, sino de un silencio lleno de dignidad, un silencio que Carlitos Pérez, su amigo cercano, ha decidido interpretar no como evasión, sino como una elección equilibrada y madura. Adamari podría haber utilizado este momento para ganar puntos mediáticos, para sacar ventaja en redes o para alimentar la polémica. Pero no, ella ha decidido mantenerse al margen, centrada en lo que realmente importa, su carrera y su papel como madre. Esta actitud, que bien podría pasar desapercibida en el torbellino de opiniones y juicios que circulan, es la que Carlitos ha decidido destacar. Porque a veces, el silencio dice mucho más que mil palabras y, en este caso, el silencio de Adamari ha sido un reflejo de su carácter equilibrado y su madurez. Ahora bien, hablemos un poco de Carlitos Pérez. Él no es simplemente un amigo que ha decidido apoyar a Adamari en redes sociales, es una persona que conoce de cerca la trayectoria y el carácter de López. Carlitos ha sido esa voz que, en medio del ruido y la confusión, ha decidido recordar quién es realmente Adamari López. Y es que ella no solo ha manejado con madurez y equilibrio la situación actual, sino que ha hecho lo mismo a lo largo de toda su vida y carrera. Carlitos resalta que Adamari ha decidido no alimentar la espiral de rumores y controversias. Podría haberse defendido, podría haber atacado, pero ha optado por centrarse en lo que realmente es importante para ella, su carrera y su hija. Y eso, Kerr, y dos amigos, es lo que se llama madurez. No es la primera vez que Adamari enfrenta escándalos y rumores, pero su actitud siempre ha sido la misma. Mantener la compostura y enfocar su energía en lo positivo. Esta es una lección de vida que todos podríamos aprender. Porque si algo nos enseña esta situación, y gracias a la sabiduría de Carlitos podemos verlo, es que la verdadera fuerza de una persona se mide no por cómo responde a las alabanzas, sino por cómo maneja las críticas y controversias junto a la dignidad y la gracia, dos palabras que se quedan cortas cuando se trata de describir la manera en que Adamari López ha manejado las recientes controversias que han intentado empañar su imagen. Según su amigo cercano Carlos Carlitos Pérez, Adamari ha hecho gala de estas virtudes incluso en los momentos más difíciles. Y no es para menos, la actriz y presentadora ha demostrado una compostura ejemplar, escogiendo priorizar su familia y su trabajo sobre cualquier tipo de drama mediático que pudiera distraerla de sus responsabilidades. Mientras que muchas celebridades optan por dejarse arrastrar por el torbellino de las redes sociales y los tabloides, Adamari ha decidido tomar un camino diferente. Ha mostrado que su enfoque principal sigue siendo su carrera profesional y, por supuesto, su papel como madre, que es quizás uno de los más importantes de su vida. En tiempos donde las redes sociales se convierten en un escenario para el espectáculo y el drama, la presencia de figuras públicas como Adamari, que optan por mantener una posición digna y centrada, se convierte en un faro para muchos. Adamari López es mucho más que un nombre en una canción. En el mundo del espectáculo, donde las noticias vuelan y las opiniones son tan variadas como las estrellas en el cielo, Carlitos Pérez subraya que Adamari merece mucho más que ser reducida a un simple titular en los tabloides. Con una carrera en la actuación y la presentación que se extiende por décadas, su contribución al mundo del entretenimiento es irrefutable. La esencia de Adamari transciende cualquier controversia que busque minimizarla o encasillarla. En un mar de voces, esfuerzos y talentos, Adamari se distingue no sólo por su habilidad profesional sino también por su carácter. No estamos hablando de alguien que acaba de llegar a la industria, sino de una mujer que ha consolidado su lugar a través de la perseverancia, la habilidad y un respeto innato hacia su oficio y su audiencia. ¿Por qué entonces permitir que su legado y su identidad sean eclipsados por un tema musical o por una ola momentánea de especulaciones? Carlitos Pérez describe a Adamari como un faro de sensatez en este a menudo tumultuoso mundo del espectáculo, y no podríamos estar más de acuerdo. Mientras que otros podrían dejarse llevar por las pasiones del momento, Adamari ha optado por un enfoque maduro, ganándose así la admiración de aquellos que la rodean. En un ambiente que es, a menudo, más propenso al escándalo que a la sensatez, es, actitud resalta como algo especialmente loable. La madurez no es simplemente una cuestión de años, es una actitud, una elección consciente que se hace día tras día. Y Adamari ha tomado esa elección de manera excepcional, enfrentando la avalancha de atención con un temple que muchos desearían tener. Ciertamente, la madurez de Adamari se refleja no sólo en cómo gestiona los escándalos o rumores que la involucran, sino también en la manera en que ha equilibrado su vida profesional con la personal, sin dejar que una afecte negativamente a la otra. Esto, según Carlitos y muchos más, es verdaderamente digno de elogio. Hablemos del profesionalismo inquebrantable que Adamari López ha demostrado a lo largo de su carrera. Es un tema que su amigo Carlitos Pérez ha destacado, y no es para menos. En un mundo donde la vida personal de una celebridad se convierte fácilmente en el plato del día para los medios de comunicación, Adamari ha sabido mantener una separación clara y digna entre su vida pública y las controversias personales que la rodean. Esto es especialmente notable, considerando que ha estado en el centro de la atención mediática por diversas razones. Carlitos Pérez subraya este aspecto de Adamari, que no es sólo una manifestación de su ética profesional, sino un testimonio de su habilidad para navegar los aguas turbulentas del estrellato sin perder su norte. Ella es un ejemplo para aquellos en la industria del entretenimiento que enfrentan escándalos o controversias. El aplomo con el que maneja estos asuntos no sólo le ha ganado el respeto de su círculo cercano, sino que también invita a su audiencia a centrarse en lo que realmente importa, su talento, su dedicación y la clase que siempre ha caracterizado su presencia tanto en la pantalla como fuera de ella. Es un rasgo que la distingue y la eleva en un entorno que a menudo puede ser implacable. En este punto en el contexto de la controversia reciente, Carlitos Pérez ha hecho algo sumamente importante, ha reorientado la conversación pública. Este es un tema que no debemos pasar por alto. En una era en la que la información y las opiniones se propagan como la pólvora, es fácil reducir a las celebridades a etiquetas o chismes. Pero Carlitos apela a una consideración más humana y respetuosa hacia las figuras públicas, algo que Adamari y López merecen abundancia. La voz de Carlitos resuena como un llamado a recordar que antes de ser un nombre en una canción, un titular o un tema de conversación en las redes, Adamari es un ser humano con un talento artístico que ha tocado a muchas personas. Él nos invita a mirar más allá de las controversias y concentrarnos en el arte y la humanidad de Adamari. Es un recordatorio oportuno que cambia la calidad del debate, un acto de resistencia contra la cultura del escándalo que a menudo permea el entretenimiento. Carlitos Pérez ha demostrado ser más que un simple amigo para Adamari López, se ha convertido en un pilar sólido en medio de las tormentas mediáticas. Pero esto no debería sorprendernos. La amistad entre Carlitos y Adamari es un testamento de cómo los amigos verdaderos se revelan en tiempos de crisis. Cuando el escándalo intenta oscurecer el brillo de Adamari, Carlitos se convierte en esa voz de razón que tanto necesita el público para recordar la verdadera esencia de una de nuestras estrellas más queridas. No estamos hablando sólo de un respaldo mediático, sino de un apoyo incondicional que refleja la solidez de la amistad que comparten. La sabiduría y madurez que él aporta al debate público no sólo nos habla de su calidad como amigo, sino que también nos lleva a valorar la importancia de tener pilares emocionales en nuestra vida, especialmente cuando se es una figura pública. Y si Adamari ha conquistado algo en medio de todo este revuelo mediático, es el reconocimiento de que tiene amigos verdaderos que estarán a su lado, pase lo que pase. En este momento de creciente atención mediática, es evidente que Adamari López no es una novata en la arena pública, esta experimentada actriz y presentadora de televisión sabe bien cómo mantenerse firme frente a cualquier desafío, el tiempo, ese juez implacable, eventualmente mostrará cómo se desarrollarán los eventos, pero si hay algo claro, es que Adamari cuenta con un enfoque equilibrado que le permite navegar las turbulentas aguas de la farándula. Su capacidad para mantener la calma en medio del torbellino de especulaciones y comentarios es digna de admiración. Más allá de la canción y las interpretaciones que el público pueda darle, López mantiene su objetivo claro, priorizar su carrera y su rol de madre, y no está sola, su red de apoyo cercano, personificada en figuras como Carlitos Pérez, asegura que no importa lo que venga, ella tiene los recursos emocionales y el respaldo necesarios para enfrentar cualquier situación. La clave de su resistencia parece radicar en su habilidad para no dejarse distraer por el ruido externo y concentrarse en lo que realmente importa a punto aunque el foco mediático reciente se ha dirigido hacia su relación con su exesposo Luis Fonsi, es vital recordar que la vida de Adamari López es un tapiz mucho más complejo y matizado. Hay cicatrices emocionales, claro está, particularmente en lo que respecta a su separación de Tony Costa, pero las razones detrás de ese capítulo de su vida siguen siendo un misterio. En medio de todas las incógnitas, lo que permanece constante es el respaldo inquebrantable de amigos cercanos como Carlitos Pérez. En cada etapa de su vida, profesional o personal, a Adamari se ha ganado el respeto y la lealtad de aquellos que la conocen bien. Esos vínculos, esos pilares emocionales, no solo demuestran el tipo de persona que ella es, sino que también la equipan para enfrentar cualquier obstáculo que la vida le presente. Ya sea en el ámbito profesional o personal. La presencia de Carlitos Pérez en esta narrativa no es mera coincidencia, es un testimonio elocuente de la importancia de tener apoyos genuinos cuando se vive bajo el constant. De escrutinio público, la lealtad y defensa que ha mostrado hacia Adamari López invita a una introspección colectiva sobre cómo tratamos a nuestras figuras públicas. ¿Son solo entretenimiento para el consumo masivo o seres humanos con sentimientos, pasiones y desafíos como cualquiera de nosotros? La postura de Carlitos reta a la opinión pública a recordar que detrás de cada titular hay una historia humana. Y en el caso de Adamari, es una historia de resistencia, dignidad y profesionalismo. No es solo el reconocimiento de una amistad profunda, sino un llamado a la empatía y al respeto, elementos que a menudo faltan en el frenético ciclo de noticias de la farándula.